Para ganar mayor cantidad del token Moani, debemos darle alta prioridad a las tareas o misiones que nos otorga aquí a través de la sección del paseo o modo gratuito. Y para los que son nuevos viendo este video, pues amigos, les recuerdo que Paradise Tycoon está realizando un Super Eidro, este increíble juego que sinceramente me encanta por la dinámica que tiene en 3D. Y si eres nuevo, en la descripción de este video te estaré dejando el video tutorial junto con uno de los videos anteriores que también lo encontrarás dentro del canal para que te puedas sumergir desde ya a ganar este Eidro que está muy prometedor y lo más importante aquí es que es totalmente gratis. A ver amigos, también he estado leyendo sus comentarios y para los que tienen problemas de carga, especialmente cuando se te queda congelado en esta parte o a veces al inicio nada más, es importante que se aseguren de no tener abiertas múltiples ventanas. Cuando ustedes vayan a iniciar sesión dentro del juego, asegúrense de tener únicamente la ventana de Paradise, en este caso del juego. Ahora, para los que tienen problemas también en leer el inglés, amigos, traten de usar ChatGPT o si no, también utilizar con su teléfono. Si tú juegas desde la PC, te tengo la solución acá desde tu teléfono, como te aparece ahí en pantalla. Simplemente esperas que te aparezca de inglés a español con el traductor de Google y luego le das un clic en la camarita y desde ya te va a aparecer traducido esta sección la cual estás viendo acá para que puedas efectuar primordialmente estas tareas porque acá lo importante es ganar el token Moani. Luego, el modo tutorial que te trae el juego para que vayas cumpliendo unas tareas extra, eso lo puedes dejar como punto secundario. Así que desde ya nos vamos a centrar especialmente a completar estas tareas. Y otro dato importante también a que tengas en cuenta es que aquí las tareas se reinician, las misiones del pase se van reiniciando a las 7pm hora Perú. Para los que son de otros países, pueden sacar la diferencia en sus horas o hacerlo saber también comentando en este video para que los demás miembros nuevos usuarios no tengan ningún inconveniente y estén atentos en qué hora de su país se va a estar reiniciando. En este caso, las tareas para que puedan efectuarlas antes de tiempo y no se pierdan los puntos Batget que son gratuitamente. Y ahora, en cuanto al pase del beneficio Ricolino, es que en primer lugar, cuando tú tienes un pase, desde ya te otorgan 105 tokens Moani al momento que tú completas la tarea o la misión Premium. Pero al parecer, y según lo que he estado viendo, y lo vamos a corroborar al momento que se reinicia, porque ya falta poquito para que se reinicie el siguiente tablero. Y lo que he visto, que si tú tienes mayores cantidades de pase, en mi caso tengo 2, entonces al momento de completar la misión Premium, no estarías ganando 105, sino que al parecer estarías ganando el doble de 210, en mi caso, y a mayores pases, pues mayores cantidades. Vas a llevar el token Moani directamente. El proceso también te lo dejo en la descripción de este video, de cómo tú puedes adquirir ese pase, si tú deseas obtener esos beneficios muy importantes. Y bueno, 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 nos centramos. En primer lugar, me dice pesca 2 peces, en este caso captura 2 peces. Por acá, en este caso, 18 rocas para recursos. Acá, en este caso, 18 rocas aquí arriba. Y el segundo son los recursos, en este caso 64 recursos para conseguir dentro de la isla. Y para eso, pues todo el proceso ya te lo he enseñado en los videos anteriores. Hay que estar por lo menos entrando, si es que tú tienes tiempo bastante, entra cada 2 horas al juego, para que los recursos ya te vayan apareciendo por acá y simplemente ingreses y pases por encima de ellos. Te vuelvo a indicar, para los que son nuevos, por acá en la parte derecha tendrás las tareas, en este caso del propio juego del modo tutorial, la cual tú tienes que ir completando y también puedes ir traduciendo, eso es lo importante. Ten en cuenta que por acá es importante estar reclamando aquí los gusanitos. Simplemente le das un clic con la F, la cual nos va a servir para efectuar esa pesca. Pero de momento, lo que yo voy a hacer es minar desde ya esas rocas, porque de momento yo no tengo esto tiempo exacto de cada cuantas horas, es que los recursos vuelven a aparecer para poder minarlos nuevamente. Si alguien sabe este dato, pues me gustaría que me lo hagan saber también comentando en este video, que sería de mucha ayuda, no solamente para mí, sino que para los demás, también los nuevos, a través del canal y grupo de Telegram, que también he creado un tema muy especial para Paraisitaicón. Puedes unirte a través de Telegram, los links estarán en la descripción de este video, en la cual puedes dialogar y puedes resolver tus dudas que tú tengas. Pero vamos a completar los peces, por acá seleccionamos la mochilita, y por acá ya tengo la caña, selecciono el punto 5, quitamos esto, nos vamos por acá especialmente a buscar en la caja de herramientas los gusanos, por acá mira, tengo un total de 18 gusanos, también equipatelos. Y para efectuar la pesca es con la letra F, creo, a ver, sí, efectivamente, esperamos ahí un momento para enseñarte cómo es la manera correcta que tienes que pescar, y ya nos apareció, mira, por acá tienes una ruedita, uy, me la acabo de perder, vamos a intentarlo nuevamente. Es importante que seas rápido acá con la ruedita, darle clic, 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 lo más rápido y tampoco intentes sobrepasar de la línea roja que ahí arriba tienes un límite, porque de lo contrario se te va a romper, en este caso, la cuerda, y vas a perder el pez, tampoco dejes de dar clic porque también se pierde, y hasta que se va completando ahí abajo la barrita para que ya tengas tu pez directamente en tu inventario. Mira, muy bien, tienes que ser muy cauteloso porque de lo contrario lo vas a perder por completo, y listo, ya tenemos nuestro primer pececito, ahora sí, nuevamente, otra vez, y mira, una vez que se completa la misión del pase gratuito, pues ahí te aparece directamente que ya puedes climear los bad get, en mi caso ya efectué, pescar dos pececitos, y listo. Ahora, si tú te fijas, por acá directamente te envían al pase, y ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a intentar reiniciar o cargar para ver si es que ya nos aparece de modo día, y bueno, chicos, aparece ya de día. Ten en cuenta que en la parte derecha también me pide por lo menos cosechar seis bananas, en este caso, en vista que lo doy por perdido poder obtener estos otros bad get del pase gratuito del día. Pues bueno, vamos a irnos directamente a la ciudad. Mira, por acá le das un clic aquí arriba al mapa, te diriges a Port Oana, que aquí exactamente una vez que pasas el modo tutorial vas a encontrar a los NPCs como Willy, por acá lo tienes, la NPC de Heidi, o en este caso que nos pide por acá Yoli, a ver, a ver, sí, nos aparece con Yoli, pero bueno, este NPC, quiero que veas, se llama Heidi, por acá lo vas a tener, pero para el otro NPC que nos aparece acá de Yoli es para dirigirnos por acá a obtener una de las misiones más importantes. Vamos a ver por acá, mira, ten en cuenta que aquí arriba te aparece un signo de exclamación, o en este caso de interrogación, y así lo vas a poder encontrar exactamente en este lugar con los demás NPCs. Salta los diálogos, nuevamente abres, y aquí ya nos aparece y observa que ya nos da para climear los tres gusanos. De momento nosotros ya tenemos bastante gusanitos, así que nuevamente saltamos los diálogos. Y si te fijas en la parte a derecha superior nos aparece que debemos capturar seis peces pescar, pero de momento ya tenemos dos, ahora nos faltaría cuatro y además las bananitas, así que vamos a ello directamente acá con el trader. Ten en cuenta que hay momentos que tienes lentitud también, y eso te vuelvo a reiterar que eso es por la velocidad de internet. Es importante que verifiques acá en tu inventario la mayor cantidad de ítems que tienes para que puedas intercambiar y te sea mucho más fácil y rentable. Y aquí obtener las bananas me sale mucho más barato con las florcitas de color celeste, así que vamos a darle un clic. Muy bien, ahora sí, volvemos nuevamente acá a la sección de Home. Ya tenemos ahí nuestro cultivo progresando. De momento tampoco sé en qué tiempo están listos para cultivar. Si es que alguien sabe de los tomates, los plátanos, las piñas, de los productos, me gustaría que me lo hagan saber. También es importante ir ayudándonos. Y ahora sí, si nos fijamos, ya se acaba de reiniciar el pase. Y mira lo más fácil del premium que nos dice visita por Oana. Ten en cuenta que arriba tengo un total de 630. Y perfecto, desde ya nos aparece para claimear. Y ahí arriba nos ha sumado un saldo de 840, la cual equivale a 210 token Moani. Y efectivamente tener más pases sí ayuda bastante, amigos. Así que es importante considerarlo. Ahí, ahí, ahí. Acá acabamos de descubrir, en este caso pasa las 7 pm hora, pero en este caso cuando se reinicia por completo ya nos aparecen nuevos recursos. Ahora, nos vamos a ir a pescar también por acá, en este caso completar la tarea. Pero también, además, intentar completar una de las tareas que tenemos acá con el pase gratuito que nos dice capturar 18 peces. Seleccionas tu caña. Y a ver, un dato también importante. Ten en cuenta que tú puedes pescar en cualquier parte de tu isla. No necesariamente tiene que ser un lugar específico. Por eso que te voy a demostrar en este momento. Uy, mira por ahí abajo un pececito como está nadando. Pero bueno, vamos a ver si es que aquí tenemos mayor probabilidad de sacar algún pez más raro. Así que vamos a comprobar y a esperar. Y en este momento nos encontramos ya capturando el último pez. Y lo completamos. A ver, a ver, a ver. Y listo, lo tenemos. 40 badgets. Hemos ganado, así que le damos en claimear. A ver, acá otro dato importante. Según he estado viendo, en el momento que he estado pescando, Los tomates suelen estar listos para cultivar en un aproximado de 10 minutos. Y las bananas, según lo que he estado calculando, un aproximado de 20 minutos. Son datos para que tengan en cuenta. Pero ya que están listos, vamos a completarlo. Desde ya vamos a cortar esos suculentos platanitos. Y nos dice que retornemos a Hayden para conversar. Llegamos acá con Hayden también. Le damos un clic, entregamos toda la misión. Pero a ver, al parecer, según estoy viendo acá, en cuanto al pase, Me indica craftear una, en este caso ropa. Pero al parecer es acá en la misma sección dentro de tu isla. Que debemos craftear exactamente en esta sección. Pero de momento necesito recursos, que al parecer es esto, material de una lana. Pero bueno, esto al parecer nos indica y coincide exactamente Con la misma acción que nos pide por acá, recolectar una lana. Y así que vamos a trasquilar a la borrega. Para esta acción vamos a necesitar estas tijeras. Así que vamos un clic a craftear esas tijeras. La equipamos y manos a la obra a dejarlo calata a la borrega. Un clic con la F. Porque ten en cuenta que con la E es para nosotros acariciar. Y mira, ya lo acabamos de dejar calata a la borrega. Y desde ya nos aparece ahí que hemos completado también una de las tareas. Y mira, ya lo tenemos perfecto. Así que volvemos, crafteamos lo que necesitamos. Bueno amigos, cualquier duda que tengan, vuelvo a reiterar. Me lo hacen saber comentando en este video. Y es importante que te suscribas al canal para que no te pierdas Los próximos tutoriales de Paradise. E incluso también nuevas oportunidades para que empieces a ganar gratuitamente Aquí dentro del canal. Pero si lo tuyo son las ganancias gratis y fácil. Pues mi amigo, mírate esos videos que te aparecen ahí en pantalla. Porque cada uno tiene pruebas de pago. Y son páginas que actualmente siguen pagando bastante bien. Pero si no te convence ninguno de esos. Pues ingresa dentro del canal y elige tu video favorito. Que también hay pruebas de pago. Nos vemos hasta la próxima.